Un abrazo, te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Y no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que sí sé que nunca volveré a amar así.